La experiencia Gateway. Respuesta de seguimiento de frecuencia. Para lograr la sincronización de los hemisferios cerebrales, la técnica HEMISYNC aprovecha un fenómeno conocido como la respuesta de seguimiento de frecuencia FFR, lo que significa que si un sujeto escucha un sonido producido a una frecuencia que imita una de las asociadas con el funcionamiento del cerebro humano, el cerebro intentará imitar el mismo patrón de frecuencia ajustando su salida de ondas cerebrales. Por lo tanto, si el sujeto está en un estado completamente despierto pero escucha frecuencias de sonido que se aproximan a la salida de ondas cerebrales en el nivel θ, el cerebro del sujeto intentará alterar su patrón de ondas cerebrales desde el β normal hasta el nivel θ. Dado que el nivel θ está asociado con el sueño, el sujeto concernido puede progresar de un estado completamente despierto a un estado de sueño si no se resiste conscientemente mientras el cerebro se esfuerza por sincronizar la salida de frecuencia de onda con la que la persona escucha. Dado que estas frecuencias de ondas cerebrales están fuera del espectro de sonidos que pueden ser escuchados en forma pura por el oído humano, hemisync debe producirlas basándose en otro fenómeno conocido como la capacidad del cerebro para deducir frecuencias de batido. Si el cerebro humano está expuesto a una frecuencia en el oído izquierdo que está 10 Hz por debajo de otra frecuencia audible reproducida en el oído derecho, en lugar de escuchar cualquiera de las dos frecuencias audibles, el cerebro elige escuchar la diferencia entre ellas, la frecuencia de batido. Así, aprovechándose del fenómeno de la FFR y utilizando la técnica de frecuencias de batido, el sistema Gateway utiliza hemisync y otras técnicas de audio que emplean el fenómeno de la FFR para introducir una variedad de frecuencias que se reproducen a un nivel virtualmente subliminal, marginalmente audible. El objetivo es relajar el hemisferio izquierdo del cerebro, colocar el cuerpo físico en un estado virtual de sueño y llevar los hemisferios izquierdo y derecho a la coherencia en condiciones diseñadas para promover la producción de una salida de ondas cerebrales de cada vez mayor amplitud y frecuencia. Sugerencias audibles y quizás subliminales de Bob Monroe acompañan las diversas frecuencias de ondas cerebrales que a veces se mezclan con otros sonidos como el oleaje del mar para enmascarar las frecuencias de sonido cuando es deseable. De esta manera, Game A se esfuerza por proporcionar al sujeto las herramientas mediante las cuales puede alterar su conciencia basándose en su propia voluntad con el tiempo. A través del uso repetido de las cintas para acceder, a través de medios intuitivos, a nuevas categorías de información no disponibles para la conciencia ordinaria.